Hoy es todo festejo, venimos preparando esto hace mucho tiempo, nos organizamos en comisiones oportunamente y cada comisión se encargó de diferentes aspectos de lo festivo de hoy. Así que bueno, como ustedes habrán visto, el lugar, absolutamente el espacio no nos alcanza, así que bueno, se hace lo que se puede. Totalmente, bueno, algo que se viene reclamando, el tema del Zoom, que importante además porque lo vemos en estos actos conmemorativos, la cantidad de familias que vienen con sus niños, ¿no? Sí, la verdad que es una alegría que se nos acerquen tantas familias. Lamentablemente muchos se han quedado afuera porque el Zoom es muy chiquitito, hace mucho calor, somos muchos y la verdad que estar una hora, dos sentados ahí se hace pesado. Pero bueno, le ponemos lo mejor, la mejor onda y estamos tratando de pasar lindo este cumpleaños de la escuela. Bueno, y un día conmemorativo además para la directora, para Alejandra, porque ya se está jubilando y quedan muy poquitos meses para ella en la institución, ¿no? Sí, es un día sumamente emotivo, la verdad que fuimos varias las que largamos alguna alegría y mitad ahí. Sobre todo yo que hace muchísimos años que estoy con Alejandra, que trabajamos juntas. Así que sí, absolutamente emotivo, creo que Alejandra se merece esto y muchísimo más, porque ha sido más allá de como su calidad de directiva como persona. Eso creo que a nosotros nos llevó a... forma parte de la identidad de nuestra escuela, digamos, ¿no? Todo lo que ella ha generado a lo largo de su trayectoria. Sí. Bueno, y como siempre mencionamos, los directivos y los docentes dejan muchísimo de su vida en la escuela, ¿no? En las instituciones. Qué lindo poder verlo eso con los niños y con los padres, ¿no? Es lo que siempre decimos cuando tenemos estas charlas así, más bien personales e íntimas, siempre surge esto, ¿no? Los docentes pasamos la mayor parte de nuestras vidas en la escuela. Por lo tanto, estamos absolutamente involucrados con todos los niños. Yo a veces me pongo a pensar, digo, tengo 20, 30 niños y son mis hijos por momento durante muchas horas. Entonces, también tiene que ver con esto que compartimos con nuestros compañeros. O sea, esto, sobre todo nuestra escuela, tiene esa identidad tan particular que nos identifica y nos conmueve y hace que tengamos estos tantos aspectos en común y que sigamos adelante y luchemos cada día y le busquemos la vuelta. Creo que todos los que estamos en esta escuela y los que llegamos creo que sentimos, sobre todo yo, que soy una de las más viejitas de esta escuela, ¿no? Después de Ale le sigo yo. Así que ahí estamos. Pero sí, creo que esto tiene esta riqueza que vamos armando cada día los compañeros con cada aporte que tenemos. Y sí, forma parte, una parte muy importante de nuestras vidas. La mayor parte del día estamos acá. Totalmente. Y bueno, ¿y ahora quedan las obras de teatro? ¿Qué más han armado para la jornada festiva? Bueno, ahora tenemos las presentaciones de los chicos de nivel inicial, de primeros, de distintos grados que han preparado. Y bueno, después hacemos un abrazo a la escuela con un carnavalito. Y bueno, después del almuerzo y la torta, ¿no? La esperada torta que también la hemos armado con el esfuerzo de todas las familias porque hemos ido juntando los bizcocholos de las familias y hemos armado una torta grande que bueno, esperemos que se... Así que todos han participado de una u otra manera. Sí, 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 las familias también han participado mucho y bueno, aquí estamos. Entre todos poniéndole un poquito el hombro.